de la semana de viernes divertido como les comentaba, recuerden que estamos en la frecuencia de Radio Mujer en el diez cuarenta de AM y nos pueden también encontrar en el chat en triple W punto radiomujer punto com punto MX. Tenemos nuestra página de Facebook que es tu vida tiene valor, donde nos gustará muchísimo que participen con nosotros con su fotografía, con su letrerito que diga tu vida tiene valor. Y además, les recordamos que tenemos un equipo padrísimo que es Norberto en los controles, Don Ají recibiendo sus llamadas en el teléfono y Chuy Preciado en asistencia de producción. Me dará mucho gusto que nos llamen, participen con nosotros porque continuamos este día con el valor que nos quedamos ayer platicando. Mechita, ¿a poco nos quedamos picadas? Pues sí, porque como dijimos ayer, hay mucho, mucho que comentar acerca del valor de la libertad y bueno, pues con un programa no era suficiente, así que hoy estaremos platicando, aparte de que tenemos súper invitados, porque es viernes divertido, como tú lo has dicho. Exactamente. Por lo pronto, les recordamos que tenemos también boletos de Paco Padilla, que se los vamos a dar el lunes a los que nos llamen y nos digan de qué valores platicamos la semana pasada. Si no se acuerdan o no escucharon el programa o no lo han podido ver, está en la página de Tu Vida Tiene Valor en Facebook, ahí entran, van a ver de qué se trataron los programas, nos llaman y ya tienen sus boletos para estar en el concierto de Paco Padilla el día dos de agosto a las nueve de la noche en el Teatro de Goyado. Así es, aparte tenemos también de regalo unos CDs, ¿verdad? Así es, pero ahorita que les presentemos a nuestros súper invitados para que vayan llamando, ¿eh? Porque ya nos dirán si quieren participar por los CDs de música padrísima que tenemos aquí o por los boletos de concierto de Paco Padilla. Así es. ¿Qué te parece, Mechita? Si empezamos con el programa. El valor del día, acciones que nos edifican y nos ayudan a convivir con nuestros semejantes. Pues amigos, continuamos platicando y conociendo más acerca del valor de la libertad y fíjate que leyendo un poco me gusta mucho que dice un valor que todos reconocemos pero que pocos sabemos defender o del cual podemos abusar. Guau. Se puede como polarizar, ¿eh? Es que es un tema muy polémico. Sí, sí, sí. Ayer lo vimos, lo escuchamos y depende muchísimo también de la situación económica, cultural, social, étnica y demás porque para lo que unos es libertad, para otros no lo es. Así es, fíjate que bueno, se habla de la libertad como un derecho natural de todo ser humano sin importar edad, sexo o cualquier otra diferencia de cualquier índole y gracias a este valor de la libertad podemos realizar nuestras aspiraciones o podríamos realizar nuestras aspiraciones como por ejemplo un mejor nivel de vida, formar a nuestros hijos en lo que nosotros creemos o queremos, ayudarles a que tomen las mejores decisiones, buscar el mejor lugar adecuado para vivir, etcétera, ¿no? Pero como tú bien lo dices, ¿no? A la hora que entendemos la libertad como esta capacidad de elegir entre el bien y el mal, pues también puede ser un poco relativo en el sentido cultural, ¿no? Ayer lo comentábamos. Así es, hay países en los que, por ejemplo, el que una mujer salga a la calle sola, o sea, sin compañía de un hombre, esto es incorrecto, pero la mujer no siente que esté transgredida su libertad en ello y nosotras, pues no podríamos pensar en que eso suceda, imagínate todas en la casa esperando que alguien nos acompañe, ¿aloxo? Pues no, pues no, no se puede. Entonces la libertad tiene mucho que ver con la cultura y a mí me gustaría que pensáramos como seres humanos realmente llegados a este planeta para poder crear, para poder ser como seres humanos dignos de obtener los mejores resultados de estas capacidades que tenemos, además de poder obrar de acuerdo a la responsabilidad que tenemos, porque la libertad no quiere decir hacer lo que yo quiera. Exacto, hacer lo que yo quiera, porque justo lo que comentábamos, ¿no? Es esta capacidad de elegir entre el bien y el mal responsablemente. Esta responsabilidad obviamente implica conocer lo bueno y lo malo de las cosas y ahora sí que caminar o decidir o proceder de acuerdo a nuestra conciencia, porque bueno, ahora sí que si lo reducimos al mero instinto o al mero capricho o al mero sentimiento, pues lejos de ser libertad va a ser ahora sí como un libertinaje. Ayer yo les decía que hablaríamos un poquito de los límites y cuando yo preparábamos un programa, creo que era un programa acerca del noviazgo, del maltrato en el noviazgo justamente, ¿no? Entonces hablábamos de cómo, pues, proteger a los chicos, sobre todo a los adolescentes, de que no hubiera este tipo de situaciones violentas en el noviazgo y hablábamos de los límites, ¿no? Y me encantó cómo definían a los límites. Decía, bueno, a ver, tú tienes tu casa y hay un límite que nadie puede transgredir, porque ese límite dice que es una propiedad privada y que es tu casa y que de ahí nadie se puede brincar. Entonces, los límites nos dan seguridad y nos protegen. Y en el tema de la libertad es lo mismo, ¿no? Yo también en algunas conferencias les digo, si tú vas caminando por un precipicio y hay un barandal, imagínate que ese es el límite, y tú puedes caminar por ese precipicio seguro, pero si te quitan el barandal, ¿dónde está tu seguridad? Exactamente. Y qué porcentajes tienes de salir ileso de ahí, ¿no? Sí, y además la libertad de cada ser humano también termina donde empieza el derecho y la libertad del otro, porque si yo quiero hacer lo que yo quiera con otra persona o en la propiedad de otra persona, pues estoy perdido, porque entonces ya no estoy en libertad, ya estoy en libertinaje, ¿sí? Así es. Así es, Mechita, pues este tema es amplio, el día de hoy vamos a tocar un poquito más profundo sobre lo que es la libertad, tenemos un personaje también sobre lo que es el viernes divertido, porque todos los personajes en el transcurso de la historia, según lo que trabajen, sea música, sea pintura, sea lo que sea, ¿no? En cualquier arte, pues son un reflejo de la sociedad en la que están viviendo, en este caso el personaje que vamos a ver después del corte es precisamente un ejemplo de ello, ¿sí? Así es. ¿Qué les parece amigos? Si nos llaman por teléfono para decirnos su concepto de libertad, estamos encantados de recibir sus llamadas en el 3647-1883 y en el 3122-1190. También tenemos nuestra página de chat en www.radiomujer.com.mx Así es que no se queden con las ganas de llevarse los boletos de Paco Padilla, los CDs que tenemos de regalo el día de hoy y de participar con nosotros con su fotografía en la página de Facebook de Tu Vida Tiene Valor. Así es. Entonces, pues nos vamos directito al corte. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Mechita Covarrubias y tu servidora Iliana Ijuelos en los micrófonos y muy contentos de tener este viernes divertido, ¿verdad Mechita? Así es. Vamos a empezar con la diversión. Ya, ya, ya. Que suene a fiesta, que suene a diversión, que suene a fin de semana. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro programa. El personaje del día. Hombres y mujeres que han soñado, actuado, construido y han dejado huella. Pues amigos, el día de hoy, nuestro personaje de valor es Giuseppe Verdi. Seguramente algunos de los que nos están escuchando, o la gran mayoría, han escuchado alguna obra de este gran compositor. Aida, Othello, Don Carlo, La Traviata, ¿no? Algunos de estas grandes óperas, grandes obras. Bueno, pues justamente es este hombre quien ha compuesto esta música bellísima. Compositor italiano, romántico, de la ópera del siglo XIX, y pues se considera que él fue el más notable e influyente compositor de ópera italiana. Por eso es tan famoso. Si a alguien de los que nos escucha le gusta Plácido Domingo, pues habrá que Plácido Domingo ha interpretado prácticamente todas las obras de Giuseppe Verdi. Así es, Mechita. Sabes, como te comentaba antes del corte, todos estos personajes que han sido, digamos, pilares de la libertad en diferentes aspectos, pues se han manifestado para que la humanidad recuerde que nacemos como seres humanos libres y que no debemos ser sujetos de escabitud de nadie. En el curso de la historia, Mechita, la humanidad, ha habido muchos personajes que han luchado por esta libertad, que han vivido situaciones contrarias a ella en todos los aspectos, físico, de ideología, de expresión, de opción de credo, para elegir pareja, para estudiar, para casarse. Este tema es muy extenso, Mechita, ya que la libertad del hombre implica muchas áreas en las que su vida, su mentalidad y su posibilidad de movimiento físico y lo que comentamos anteriormente. Todo esto tiene que ver. Así es que personajes como él surgen también como un grito, como un llamado a la humanidad para decir, alto, somos libres, humanidad, volvamos a ser personas de criterio, de mente, de alma libre. Así es, fíjate que en esa época, pues finales prácticamente mediados del siglo antepasado, siglo XIX y pues él, si no me equivoco, muera a principios del siglo XX, en 1901, 1902 más o menos, pero es la época de las grandes revoluciones, de los grandes cambios en Europa sobre todo. Y fíjate que es algo interesantísimo porque se puede comentar o podemos compartir con el auditorio que la mayoría de los éxitos o los primeros éxitos de Giuseppe Verdi están relacionados justamente con la situación política que se vivía en Italia. Aparte de que obviamente tenía una calidad artística increíble, sus óperas servían para justamente buscar exaltar este carácter nacionalista que tenía el pueblo italiano y que, pues por ejemplo, en la ópera de Nabucco, que habla de esclavos, ¿no? Pues se manifiesta, ¿no? Este deseo de libertad. Y justamente hay una canción que las que son de mi generación se van a acordar, porque la cantaba Magneto. Bueno, bueno, bueno. Si lo hubiera escuchado, si lo hubiera escuchado, yo creo que le hubiera dado al pobre un retortijón, pero a ver. Cántale tantito. No, como que lo voy a cantar, aquí tenemos al cantante mejor, pero fíjense que yo creo que esto es padre porque es una forma de acercar la cultura a las nuevas generaciones, ¿no? Yo a lo mejor estuve un poquito más familiarizada con el tema de la música clásica porque mi papá era un apasionado de la música. Entonces yo, en mi casa, a la hora de la comida, pues claro que nos sentaban y pues nos acompañaba en un área de ópera o una zarzuela o si bien nos iba, pues ya algo más relajado era Joan Manuel Serrat, o sea, no era nada así como común. Entonces, este, pero no a todo mundo nos pasa esto, ¿no? No a todo mundo tenemos la fortuna de tener este encuentro con la cultura que es bellísimo, bellísimo. Y que sobre todo, como tú comentabas hace ratito, ¿no? Es la muestra de lo que el hombre tiene en el espíritu. Es la forma de manifestar esos anhelos, esos deseos, esos sueños, a través de la pintura, del arte, del, no sé, de la música, de la arquitectura, etcétera. Exactamente. Pero qué bueno que surgió entonces Magneto, Mechita, lo que tú sabes. ¿Sí? A ver, dinos un poquito de lo que dice esta canción, Mechita. Puedes cantar si quieres, ¿eh? No, no, porque perdemos la audiencia, Ili. ¿Quieres que perdamos nuestra audiencia? A ver si se acuerda. No, es una canción que seguramente ahorita que les digan, se van a acordar, porque ahí les, no se crean, no les voy a cantar, nomás se las voy a recitar. Dice, cuando cantas, yo canto por tu libertad. Cuando lloras, también lloro tu pena. Cuando tiemblas, yo rezo por tu libertad. En la dicha o el llanto, yo te amo. Recordar días sin luz de tu miseria. Mi país olvidó por un tiempo quién eras. Cuando cantas, yo canto por tu libertad. Cuando tú estás ausente, yo espero. Eres tu religión o quizá realidad, una idea revolucionaria. Creo yo que eres tú la única verdad, la nobleza de nuestra humanidad. Por salvarte se puede luchar, esperarte sin desfallecer. Cuando cantas, yo canto por ti, libertad. En la dicha o el llanto, yo te amo. La canción de esperanza es tu nombre y tu voz. Y la historia nos lleva hacia la eternidad. Libertad, libertad. ¡Guau! ¿Cuándo canto? ¡Ah! Hasta ahí. Te ibas a lanzar. Oye, ¿sabes qué? Mechita, qué padre. Volvemos a invitar a los papás a que veamos a estos personajes que han hecho algo lindo por la humanidad, que son un emblema de trascendencia en diferentes áreas. Y que debemos impulsar y fomentar en nuestros hijos el ver precisamente a personajes con este valor. Porque si nos quedamos con los personajes de ahorita, que ganan dinero rápido y quién sabe cómo, pero esos son los que están admirando a los chavos. O que se suben al escenario y se quitan la ropa rapidito, también son los que están admirando. Que se traban a como esferitas. Entonces, pues realmente necesitamos fomentar un poquito más los valores. Papás, hay muchos personajes que realmente merecen nuestra admiración y por ello precisamente tenemos aquí a dos invitados de honor. Padrísimos. ¿Qué te parece si empezamos a escuchar un poquitito del material que nos traen? Mientras haya mujeres en el mundo, no puedo entretener mi melodía. Fíjate que este tema además, qué bonito, Mechita, como que nos llegó a nosotras, ¿sí o no? Claro, porque es un canto a la mujer. Wow, tenemos con nosotros a Pancho Aguilar. Buenas noches, Pancho, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí muy bien, contentos de estar con ustedes. Bienvenido. Bienvenido y a su hijita, Jackie Aguilar, ¿cómo estás, Jackie? Hola, muy bien, gracias. También muy contentos de estar aquí. Padrísimo, fíjate, Mechita, que tengo el gusto de conocer a Pancho y a Jackie. Bueno, ahorita nos estamos conociendo, aunque ya me había prestado su voz por ahí para una cancioncita, pero es padrísimo reencontrarme con personajes que están haciendo cosas lindas. Pancho, platícanos a ver qué proyecto es lo que traen ahorita entre manos. Pues mira, el principal, un saludo a todo el auditorio, es hacer música. Mi hija aquí, Jackie, hace tres años me sorprendió, terminó su prepa, se me para enfrente y me dice, papá, yo quiero ser músico como tú, porque en estos tiempos muchos papás realmente le tienen miedo a que su hijo sea músico. Yo he vivido varias veces en las escuelas de que, oye, Pancho, con lo que me salió mi hijo hoy, ¿qué quieres ser músico? Yo tengo 35 años, 40 años viviendo de la música y la verdad, soy ingeniero en comunicaciones y no extraño la ingeniería, ni nunca la busqué, ¿por qué? Porque la música, ustedes que hablan de libertad, debe ser libre, porque haces lo que te gusta hacer sin trasladar el derecho ajeno y de paso te lo pagan cuando lo haces bien hecha. Y Jackie, cuando me dijo eso, pues yo pegué el júbilo medio ahí. De la emoción y no del infarto como a los papás. No, no, de puro gusto. Oye, pero qué padre, porque la realidad es que es un privilegio poder trabajar en lo que a uno le apasiona y le gusta, y aparte que de alguna u otra forma, a través de la música, lo platicábamos en la semana pasada, creo con Paco Padilla, que tiene la música esta capacidad de letos, ¿no? De tocarnos el alma, de hacernos recordar algún momento importante, de llevarnos a un lugar especial y que ninguno de los otros artes tiene, ¿no? Entonces, la verdad es que la música, bueno, si no hubiera música, este mundo sería muy aburrido. Así es. Vámonos al corte y regresamos en un momentito más con Pancho Aguilar. ¡Guau, Mechita! ¿Qué te parece esa entrada que acabamos de tener? Sí, bellísima, bellísima. Y por esto, por este país que tenemos, tu vida tiene valor. O sea, la verdad es que con esta riqueza de país que Dios nos ha regalado, tendríamos que esforzarnos cada día por ser mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, ¿no? Es el propósito de este programa, Mechita, tu vida tiene valor, el programa que revive los valores. Exacto. Y queremos revivirlos en todos los aspectos y renovar ese espíritu de ser mexicanos, porque somos maravillosos, Mechita. Somos un pueblo maravilloso, cálido, amable, educado, que quiere que seamos la gente buena, que queremos salir adelante de la manera, pues no sé, honesta a trabajadores. Fíjate que los buenos somos más, de hecho por ahí he visto unas campañas en televisión que dicen los buenos somos más, y sí es cierto, y hay que creérnoslo, pero hay que unirnos, hay que levantar la voz, qué bueno que tenemos este tipo de programas para ponernos las pilas, hacer conciencia y trabajar en esto, porque tenemos un país rico, ahorita lo contábamos, ¿no? Fuera del aire. ¿Cómo uno se siente orgulloso de ver lo que es nuestra cultura, nuestra historia y de todo, ¿no? Desde la prehistoria, de música, de riquezas naturales, de lugares bellísimos que tenemos, pero bueno, pues hay que responder también, porque de pronto dicen, bueno, pues México es precioso, pero los ciudadanos, ahí como que nos falta, ¿no? En cada uno, Mechita, recordemos que es en cada uno de nosotros, no viendo la paja en el ojo ajeno, sino el cambio se genera en cada uno de nosotros en el día a día, y así es como poquito a poquito vamos a levantar esta nación y hacerla nuevamente una nación de valor. Así es. Así es. Así es, padrísimo. Les recordamos nuestros teléfonos que son el 3647-1883 y el 3122-1190. Tenemos dos discos diferentes de regalo, seis discos en total, que nos trae Pancho Aguilar, uno de ellos es el sinfónico con el 25 aniversario, en el que festejan con su grupo, el Internacional Viva México, que es lo que acabamos de escuchar ahorita. Así es. Sí, y el otro que es el Internacional Viva México, pero mujeres. Así es. Ese es llegador. Mujeres, por ellas y para ellas. Así es. Súper bien. Oye, qué bonitos estos temas, estos discos. Platícanos un poquito de este del 25 aniversario, Pancho. Pues mira, fue un proyecto que nació, de hecho, en el 2009. Tuvimos una invitación de la Orquesta Filarmónica del Estado. Cuando hicimos los arreglos, se hace el concierto en el degollado y queda la idea. Digo, tanta música, tanto trabajo, ¿por qué no plasmarlo en un disco? Y en febrero de este año lo terminamos de grabar. Lo presentamos en Plaza de Liberación al público y tuvimos 3.500 personas ahí. ¡Guau! Y es música mexicana, salvo un tema, pero todo lo demás son México en la piel, la muestra tierra de Felipe Gil, La Pajarera, un compositor mexicano también. Y es lo que hicimos hacer como una fiesta por nuestras bodas de plata con nosotros mismos, con Viva México. Y también con una empresa que le trabajamos. Ya tenemos 25 años con esta empresa. También hicimos un tipo de conjunto. Y el disco es para conmemorar precisamente 25 años de trabajo ininterrumpido de Viva México. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que la música te haya abierto tantas puertas, Pancho! Porque ya me has platicado a mí, me gustaría que lo compartieras con el público. ¿A cuántos países y con cuántos personajes has estado cantando, llevando la música a nuestro país? Platícanos un poquito, Pancho. Sí, mira, sí, rápido. Hemos estado ya en 34 países diferentes. En algunos hemos regresado hasta 7 veces a actuar. ¡Guau! Y como dicen ustedes, lo más bonito es ver la expresión de la gente que algunos ni entienden lo que estás diciendo, pero te aplauden como si lo entendieran. Y hay un respeto enorme fuera de México para la música mexicana. La música de mariachi, música de los tríos mexicanos, como los panchos, toda esa gente. Compositores como Consuelo Velázquez son inmortales fuera de México. Y es un orgullo. Vas en unas vivencias, ocuparíamos un mes de programas diarios para platicarlas, de cómo la gente te reconoce ese trabajo, abriéndote ahora sí sus brazos. Te dicen mexicano. Sí, es impresionante. Hay lugares que te invitan los tequilas. No se entiende nada, pero un tequile y tú lo das porque eres mexicano. El tequila es el lenguaje universal. Eso sí, eso sí. Hace hablar hasta los japoneses. Los japoneses que cantan mariachi, ¿verdad? Les encanta el tequila también. Es que somos de sentimientos, somos llegadores los mexicanos. Somos una chulada, pero falta creérnosla. Falta creérnosla. Falta que revivamos ese valor que tenemos cada uno como ser humano y que le demos para adelante porque sí se puede. Papás, fíjense nada más qué bonito lo que nos platica Pancho en este tema de la música. Así como tantas artes que hay y tantas formas de dedicarse en la vida a hacer cosas positivas. Y esto es un legado, Pancho. Es un legado que queda en sus discos, en la historia, en su caminar, porque además acaban de poner una obra, ¿verdad? Nos estabas platicando de una obra sensacional. A ver, platícanos un poquito. Lo que pasa es que en mis ratos libres hago, compongo, tengo ideas de hacer musicales, pero de rescate de cultura mexicana. Son musicales que nacen aquí en Guadalajara en temporadas que vive la gente. El que acabo de presentar es Incendios de Dolores, que es la pasión de la Virgen. Su vida es una perspectiva desde ella, desde la Virgen, no de Jesús. Con música, teatro y danza tratamos de dar esa enseñanza al pueblo. Tengo también de Día de Muertos y tenemos también de Navidad. La Navidad son villancicos jaliscienses. Y todo tradicional, ¿no? Todo está. Muy de México. Está muy mexicano, todo. Eso lo hago un poquito en mí. Es como un pasatiempo personal que me gusta mucho. Yo aquí con mi hija Jackie también, que es pianista ella. De repente nos ayudamos. Yo le escribo cosas para ella, para mis musicales que ella toque el piano. Mi otra hija, la más grande, canta los temas. Y tengo un coro de 30 voces también que participan ahí. Wow. Y siempre vamos en conjunto con Viva México como el soporte musical con el Grupo Viva México. Fíjate qué bonito que además de dedicarte a lo que te gusta, tu familia está involucrada. Que puedas convivir cerquita con tus hijos y que haya todo este aprendizaje de parte de ustedes como hijos hacia su papá, todo lo que hacen. Jackie, a ver, platícanos qué se siente trabajar codo a codo y colaborar y estar aprendiendo del papá. Yo creo que se siente una, no, no lo creo, lo vivo, una cercanía muy, muy diferente. Este, me atrevo a, o sea, les platico que en algún momento el hecho de, en algún momento fuimos de vacaciones y estábamos todos acá jugando en la alberca y que guiri guiri. Y de repente mi papá, como le encanta, de repente se pone a cantar, ¿no? Y de repente mi hermana ahí baila y todos cantando, de repente mi mamá también, mi hermanito y ya, pues, ay, todos nos unimos a cantar y canta y canta en la alberca. Son recuerdos que se quedan, se quedan en la mente. Esa felicidad. Sí, no, es padrísimo, es padrísimo, es compartir una pasión. Fíjate que tienes razón, a mí me acaba de pasar algo similar, les cuento rápidamente una anécdota con mi papá. Estábamos en el Día del Padre caminando por ahí por la plaza y pues a mí me encanta bailar. Ya mi papá también y tenían música en vivo y bueno, yo empezaba a mover un pie así poquito, poquito y yo decía, es que no, si siguen con esta música no me voy a poder controlar, qué cosa. Entonces muevo un poquito más el pie y mi papá empieza también. Y luego tantito más, oye, acabamos bailando los dos en la plaza, en un lugarcito y nos tomaron hasta video. Y dije, a mí no me importa, yo estoy disfrutando de una manera irrepetible, como estás platicando tú, son cosas que se te quedan en el corazón y que las haces porque te gusta. Y qué bonito también que podamos ser libres, que no estemos pensando, ay, qué va a decir el otro. Mira lo que van a pensar, por favor expresémonos, a eso venimos, ¿no? Claro, aparte yo creo que estos momentos son esos que atesoramos en el corazón y que en momentos a lo mejor de alguna dificultad o alguna tristeza son los que nos fortalecen, ¿no? Bueno, vengo de una familia, pertenezco a un lugar, me aman, yo los amo y salgo adelante. Así es. Fíjate que tenemos una llamada de Ismael Alvarado, de la Colonia La Calma, que nos felicita por el programa. Y a ti, Ismael, te agradezco muchísimo que te comuniques porque me encanta tener la respuesta del público, saber que estos programas les gustan, porque así nos motivamos más, ¿verdad, Mechita? Así es, le echamos más ganas. Le echamos más ganas a hacer cosas lindas, síganos llamando a los teléfonos 3647-1883 y 3122-1190, tenemos unos discos hermosísimos del Internacional Viva México, el Sinfónico del 25 aniversario y el de Mujeres. Los dos, no hallamos a cuál irle de bonitos, ¿verdad? Están hermosísimos. Están hermosísimos y les recordamos entrar a la página de Tu Vida Tiene Valor para que participen con nosotros, ¿sí? Volvemos después del corte. Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Estuvimos platicando en el corte con Pancho Aguilar, no, no, unas anécdotas maravillosas de los viajes y las experiencias que has tenido con las personalidades del mundo que has conocido. Antes de seguir platicando con Pancho, perdón que te interrumpa, hay que decirles que tenemos de estas personalidades que van a cantarle a otras personalidades en el mundo, tenemos CDs de regalo para ustedes. Así que márquenos, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83 porque tenemos dos CDs bellísimos con música de Pancho y de su grupo Viva México. Sí, gracias. Así es. Pues ya tenemos algunas llamaditas, pero nos vamos a esperar a platicar un poquito con Pancho que nos comparta. A ver, ¿qué nos dices de esos viajes y de esas personas que has conocido, Pancho? Bueno, algo muy bonito de la música es esa, cómo conoces gente. Platicábamos para mí de los personajes que más nos tocaron fue haber estado con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Un cardenal de Tijuana se las ingenió para pasarnos traspasadizos secretos y salir junto a la silla del Papa y él gira hacia nosotros cuando venía de regreso por el pasillo y nos dice la expresión de, con su dedo señalando, mexicanos. Y va y nos saluda de mano y le cantamos dos temas que él conocía mucho cuando vino aquí, Cielito Lindo y Amigo. Eso a todos nos quedó muy grabado porque todos sabemos que él pues fue algo, ha revolucionado mucho a la iglesia. Todo un ser humano especial, espiritual y nos dejó una huella muy marcada, eso fue en el 89. Wow, estaba fuerte todavía, sano. Pero hace 25 años de eso y fue, todos los que estuvimos ahí, salimos de la capilla y le platico a mi familia que las personas que no pudieron estar cerca de él, porque hay 10 mil gentes ahí, nos tocaban a nosotros, la espalda o las manos y tratamos de afuera en la Plaza San Pedro de hacer una fiestita y no nos dejaron. Empezó el bailongo y nos cayó la guardia, ya no, párenle, ya está ahí. Pero fue una cosa que yo creo que casi únicamente la música te lo pude dar. Tienes toda la razón, la música y también el reflejar, ¿no, Pancho? Porque podrá haber músicos y músicos, pero otros dices, ay, no, como que ni ganas de acercarse, ¿no? Yo veo de repente en la tele o situaciones así que dices, no, como que este músico no inspira a acercarte o a pedirle o hablar. Pero cuando vemos personas así como tú, por ejemplo, digo, la verdad, buena onda, mexicano, sonriente, alegres, con un grupo súper alegre y que hace las cosas muy bien, por supuesto que la gente quiere estar cerca. Es que finalmente la gente no olvida, quizá, perdón, quizá va a olvidar lo que dijiste o como lo dijiste, pero nunca como lo hiciste sentir. Y yo creo que el tema de la música y en concreto el folclor, ¿no? El sabor del mexicano, bueno, es maravilloso, ¿no? Y eso es como un conecte total. También conociste al rey, bueno, a la hora rey, don Felipe de Borbón. Sí, fíjate que en el buen sentido de la palabra nos jactamos nosotros mucho porque es de presumir. Sí, claro. De estar, he estado tres veces con un, dos veces con un príncipe, bueno, tres, que ahora es rey y Leticia, digo, no cualquiera. Entonces Felipe, cuando era soltero, luego su hermana Cristina estuvieron con nosotros en España. De hecho, su hermana, pues anduvo de juerga hasta la madrugada, siguiéndonos en donde estábamos presentando nosotros. Y últimamente fue ya con Leticia, fuimos a un evento a Madrid, contratados por un empresario, porque era una comida para la realeza. Viva México, podemos presumir, algún día vamos a faltar, dejar este mundo, y luego mis hijos pueden presumir que los discos de Viva México los tiene la realeza de España. Porque ahí el príncipe se llevó un bonche de discos que teníamos en la mesa para regalar. Me dijo, ¿cuántos puedo llevar para mis padres, los que quieras? O sea, llevó un puño para el palacio. De la zarzuela. De la zarzuela. O sea, los reyes, si escucharon el disco, no, no sé, tendría que preguntarles, pero que se lo llevaron, se lo llevaron, y por algo se lo llevaron. Sí, claro. Es algo, la verdad, que la música, yo digo mucho, hay unas frases que dicen, no nada más en la música, en todo el arte, o en lo que uno hace a diario, si logras hacer lo que te gusta y lo haces bien, nunca tendrás que trabajar. Así es. Exactamente, maravilloso, maravilloso, fíjate que tenemos una llamadita de Gaby, de Las Vegas, en Estados Unidos, como se está escuchando. Gaby, por allá te vamos a caer. En diciembre ya nos vemos, en diciembre. Van en diciembre. Fíjate nada más, dice Gaby, tengo una observación, en Estados Unidos no nos quieren a los mexicanos, yo lo vivo todos los días en mi trabajo. Gaby, acuérdate, las personas, los seres humanos, somos personas de valor, y nosotros mismos así nos debemos ver, sentir, y hacer sentir a los demás, pero sin sentirnos menos, Gaby, el otro es el que está mal, y créeme que esa actitud, poquito a poquito, cambia a las personas, y además, si nos quieren, nos reconocen, yo creo que más bien les da corajito que sepamos hacer tantas cosas tan variadas, y que no se nos atore nada, ¿sí o no, Mechita? No, y ¿sabes qué? Que no hay que generalizar, porque hay gente en Estados Unidos que quiere mucho a los mexicanos, que valora mucho la cultura mexicana, de hecho, yo creo que uno de los países que más reconoce, como turismo, que nos visita, son los americanos, hay que comprender también el tema de que, bueno, pues el tema de la migración y todo esto, no se ha manejado bien, y no nos han hecho buena publicidad. Es complicado, así es. Pero bueno, ¿sabes qué? Hay que ser buena onda siempre, o sea, que la actitud del otro no te haga cambiar tu actitud, tú siempre da lo mejor de ti, madre Teresa lo decía de una forma increíble, ¿no? El mundo te puede juzgar, te puede derrumbar todo lo que construiste en una noche, te puede acusar de que tienes secretas intenciones o dobles intenciones, construye, ama, da lo mejor de ti a pesar de todo. Así es, y eso finalmente es lo que te hace sentir bien a ti, y lo vean o no, tú sigue para adelante, como una mexicana de valor, y con esta dignidad, porque tienes una cultura, tienes una historia, tienes, pues nos tienes a todos nosotros, que desde aquí te vamos a echar porros. De acá le echamos porros. Claro, que sí, Gavieche le ganas. Pues qué bonito todo lo que nos compartes, Pancho, a ver, ¿qué más nos puedes platicar? ¿Qué otras anécdotas en tus viajes has tenido? Pues mira, ya hemos estado en 34 países, y cada país es muy especial para nosotros, porque la gente es tan diferente, a veces tú estás en Francia y te cambian a España, y es un brinco. Pero incluso el anglo, digamos, que podríamos pensar que es seco, con un acorde de un mariachi, se emociona. Japón, dices, bueno, Japón, ¿qué les vas a tocar a los japoneses? El tambor. Les juro que el japonés, si está comiendo, deja de comer por aplaudirte, porque en su ocasión así es. Nosotros me acuerdo que arrancábamos el concierto en lugares donde podía estar la gente comiendo inclusive, y estaban, y dejaban, y se quedaban viéndolo a uno y oyendo, y aplaudían, y caravanas, y es donde la música mexicana, la verdad, ha abarcado ya todo el mundo. Abre puertas. Todo el mundo, donde vayas, te cantan Cielito Lindo, te cantan La Cucaracha, Bésame Mucho, esa. Entonces, en los países que hemos estado, por suerte nos ha ido muy bien. ¿Cuál será la canción así como más reconocida de México a nivel mundial? Cielito Lindo, yo creo. ¿Cielito Lindo? Porque esa ya está en el estadio, ya viste. Aparte de otros gritos, ¿verdad? Otros gritos no lo puedo decir porque luego me regañan, pero... No, no lo digas. Aquí no. Ay, no. Pero fue algo... Y ya tiene valor. Y personajes, hemos conocido actores, artistas. Andy García, hasta dos presidentes, tres presidentes, nos ha tocado estar con ellos. Toda una trayectoria, Pancho, en la música. Papás, recordemos que las cosas que se hacen bien hechas, que se hacen con el corazón, siempre dan buenos resultados. Sí, vamos a inculcar en nuestros hijos ese tipo de valores, de hábitos que observen de las personas. No tenemos que irnos tan lejos. Aquí en Guadalajara tenemos estos personajes tan valiosos. Vamos a hacerlo nosotros como papás formadores, porque esa es nuestra misión, nuestra tarea. Es lo que queremos, Mechita. Así es. Que revivamos nuestra vida. Tenemos valor y vamos a darla a conocer. A mí me gustaría que nos dijeras con qué vamos a cerrar, con qué cancioncita vamos a cerrar el programa. Pancho, a ver, de este disco, ¿cuál te gusta más, por ejemplo? Es, hay un tema único ahí, que es el que chifla mi compañero Francisco Hernández de Tequila. ¿Qué número es? La pajarera. Es la pajarera, ¿sí? Entonces, vamos a decirle de una vez a Ismael Alvarado, que ya tiene su disco, que puede pasar aquí con Don Ají. Y les vamos a recordar que está la página para que participen y vengan aquí al programa con nosotros. La familia que ponga ahí, empiecen a poner, la vida tiene valor. Por favor, se toman una foto y la suben por ahí a la página. Y vamos a estar la próxima semana diciéndoles quiénes son los ganadores, también de lo de Paco Padilla. Así es. Pues ya nos vamos. Yo te quiero agradecer, Pancho, Jack, y también gracias por poner el nombre de México en alto. Porque lo que ustedes hacen es poner y mostrar lo más bello que tenemos, que es nuestra cultura. Muchísimas gracias por ser embajadores, ¿no? Gracias. De estas buenas nuevas. Gracias por invitarnos. Gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.